Vaya que la actual jornada de vacunación que se vive en la capital poblana es exhausta. A escasos minutos de que terminara, al cesar de Romero Vargas llegó un grupo de personas interesadas en inocularse. Tuvieron que completarse 10 personas para que el paquete de dosis pudiera abrirse. Si llega uno acá y supuestamente es a las 6 de la tarde el cierre de vacunación, se están yendo 5 y media, no se vale. ¿Ahorita contento porque lo van a atender? Es lo que les dije, gracias, porque pues los van a atender, ¿no? Ni la lluvia espantó a quienes buscan ser vacunados contra el COVID-19 en el Hospital General del Sur. Pasados incluso 10 minutos después del cierre, continuaron llegando poblanos y poblanas, quienes recién salían de laborar y recibieron un folio para pasar al día siguiente. ¿Dónde se pudo salir antes? No, no, por más que me apuré ya no me dio tiempo. Pero ya me dijeron que mañana temprano que pases a informarme, ya me dieron un número para que ya nada más pase, pase directo. En el Centro de Salud de la Junta Auxiliar La Libertad, poblanas y poblanos continuaron llegando también después de las 6 de la tarde. Ahí fue donde se les notificó que deberían regresar este martes. Otros se adelantaron a la jornada, esta aún no les corresponde. ¿Había cierta confusión? Este, no solo quería como confirmar, pero ya me dijo ahorita el señor que en octubre, noviembre ya me presento. Doña Rosa tuvo suerte, fue la última en ingresar para recibir su dosis contra el COVID-19. Me vino rápido, llegué y no, pues sí hay de una vez y pues ya está bien. Prácticamente fue la última. Sí, la última y ya. Y gracias a Dios ya tengo las dos, ya saco mi certificado y ya. En el Hospital para el Niño Poblano y el ISTEP también concluyó en tiempo la jornada de aplicación de biológicos. Con imágenes de Nery Lucero y Tomás Zamora e información de Andrea Casco y Miriam Espinosa, CET Noticias.